Buenos días a todos ustedes, qué mejor homenaje a la cultura chachapoyas, a nuestros guerreros que habitaban en estas zonas altas, llenas de nubes, y que nos ofrecen acá, como algunos decían, una torre de Babel por las alturas en las cuales se ha venido dimensionando Cuelap, y que hoy día podemos ponerlo a crear una infraestructura que permita crecer de 30.000 turistas al año a más de 100.000 en los años venideros con esta infraestructura. Qué bien que este sea un proyecto socialmente aceptado por la población, encabezado por su alcalde, y qué bien que las instituciones del Estado se pongan las pilas y aceleremos los destrabes, trabajemos a la par con la empresa a través de una asociación pública-privada que nos permita hoy día construir esta infraestructura que nos permite ganar tiempo para que los turistas nacionales y turistas extranjeros puedan aprovechar mejor su tiempo en el Perú. Y más aún porque este proyecto involucra también un fondo para la restauración y la investigación permanente que tenemos que hacer de Cuelap, porque Cuelap puede ser un segundo Machu Picchu, tranquilamente, y puede levantar o crear un circuito turístico, un circuito económico importante en la zona nororiental, al este del Marañón. Y me siento muy contento de esto porque como soldado he trabajado en Amazonas, así que algo conozco de Pedro de Ruiz, Chachapoyas, y la zona del Condor Canqui donde también he trabajado, y esta zona suroeste de Chachapoyas donde tenemos Cuelap. Así que creo que este proyecto es una muestra de que el Perú es un país que genera día a día confianza para que se den este tipo de inversiones y el concurso de empresas o consorcios mixtos nacionales y extranjeros y que invierten en el desarrollo del turismo del Perú. Es porque el Perú despierta confianza, porque tenemos una economía robusta y que hacemos lo que se tiene que hacer para ir resolviendo día a día nuestros problemas. Y de esta manera estamos construyendo la implementación para que el turismo en el Perú siga creciendo. Que el Perú se convierta en un país no solamente megadiverso por su propia naturaleza, sino en un país que brinda una serie de ofertas turísticas no solamente en el sur del país, sino también en la zona norte del país donde están nuestras pirámides de Motupe, donde está Cuelap, donde están nuestras hermosas playas de Colán, y tantos otros lugares, nuestros manglares de Tumbes, donde tenemos nuestro pongo de Manciariche, y donde tenemos toda la vasta belleza de la Selva Baja Loretana. Y ahora con Cuelamas creo que podemos articular todo un paquete turístico tan competitivo como el del sur, donde tenemos Cusco, Arequipa, donde tenemos Puno, Apurímac, Conchoquequirao, Machu Picchu, Siyustani, el Colca, y tantos sitios maravillosos que recorrer las líneas de Nazca. Es decir, el Perú es un país ad hoc para el turismo, para desde los mochileros hasta el turismo de personas que quieren ir a determinados puntos, y también para el turismo de jóvenes como para el turismo de adultos mayores. Tenemos las reservas naturales, Pacaya Samir y el Manu, entre otras. Es decir, tenemos todo lo que requiere un turista. Y ahora, con este tipo de obras de infraestructura, más la interoceánica norte, más las carreteras de penetración que estamos haciendo en las regiones, creo que esto va a facilitar más el turismo. Sobre todo parece turismo que quiere un poco más de confort, comodidad, cómo no también darles a ellos. Y los que quieren seguir yendo a pie con su mochila, también tienen ese camino, también les damos esa oportunidad. Así que yo saludo y espero que esta obra, una vez firmado el convenio, se inicie prontamente a fin de que podamos verla terminada en junio de 2016. Esperemos que sea así, y esa es una responsabilidad del consorcio Pomagalski y del gobierno a través del Minsetur, que tiene que estar como un dedo para que se cumplan todas las especificaciones del control. Y de esa manera nos va a vivir bien a todos. Muchas gracias. Declaraciones entonces del Presidente de la República, quien ha señalado que...